Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Alessandra Rosaldo sale en defensa de Eugenio Derbez tras señalamientos de presunto acoso. En su más reciente encuentro con la prensa, la cantante pidió respeto para su familia y aseguró que metería las manos al fuego por su esposo. Recientemente, Alessandra Rosaldo rompió el silencio sobre las presuntas acusaciones en contra de Eugenio Derbez, esto luego de que en redes sociales lo señalaran de haber acosado a Regina Blandón. La cantante fue captada por las cámaras y micrófonos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionada al respecto por los medios de comunicación a quienes pidió respeto pues iba acompañada de su hija. En este sentido, Alessandra salió en defensa de su esposo y aseguró que Eugenio Derbez es un hombre sumamente respetuoso y caballeroso. Yo meto las manos al fuego por él, porque si existe un hombre caballeroso en esta vida, es mi marido. Dijo en declaraciones retomadas por el programa Venga la Alegría. Asimismo, la esposa de Eugenio Derbez habló sobre el caso de Sasha Sokol y reconoció a su colega por tener el valor de haber dado su testimonio. Cabe recordar que las acusaciones en contra de Eugenio Derbez se dieron a raíz del caso de la ex Timbiriche y Luis de Llano, cuando un usuario en Twitter especuló que en algún momento Eugenio Derbez sería acusado de la misma manera por haber trabajado con menores de edad como la actriz Regina Blandón. Sin embargo, ante dichas declaraciones, Regina Blandón no tardó en reaccionar y respondió dicha afirmación notablemente molesta. La también activista dejó en claro que Eugenio siempre fue intachable y le reclamó por su comentario, pues hace que se minimice la lucha real. Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento? Minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y además calumniando. Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria. Como era de esperarse, el mensaje de Regina superó rápidamente las 8.000 reacciones y recibió poco más de 50 respuestas, pues varios usuarios apoyaron el mensaje de la actriz y también cuestionaron a los internautas que hacen comentarios de este tipo acerca de las denuncias que realizan las mujeres que han sufrido algún abuso. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.